Hola que tal mis amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Anderson PDX Boxing desde Portland, Oregon ¿Y de qué estaremos hablando hoy? Bueno, hoy estaremos hablando sobre la victoria del Tren Ramírez el muchacho de la Perla del Sur, quien venció a Adam González un muchacho que lo había derrotado el 10 de agosto del año pasado Toma Desquite, Robéis y Ramírez contra Adam González esta noche en la cartelera de Top Rank por ESPN estaremos hablando también del performance de José el Sniper Pedraza quien venció a su rival de turno, Mikel Lespier, ahí les voy en la noche de hoy estábamos por ver la revancha, algo que se había calentado un poquito en el pesaje y definitivamente el trabajo de Robéis y Ramírez fue un trabajo, si lo pudiéramos catalogar, de impecable si, el muchacho de la Perla del Sur, el 100 Foguero Robéis y Ramírez trabajó de manera excelente la noche de hoy y pudimos ver cómo ha progresado de la mano de su entrenador Ismael Salas altísimo conocido entrenador en el mundo del boxeo quien ha formado disímiles de campeones mundiales el Tren Ramírez llegaba a esta pelea encadenando tres victorias consecutivas antes de caer en su primera pelea como profesional ante Adán González el 10 de agosto del 2019 hoy todo fue totalmente distinto y el Tren Ramírez fue definitivamente amo y señor del cuadrilátero y siguió a cabalidad su plan algo que definitivamente habían visto cuáles habían sido los errores del primer enfrentamiento entre ambos contendores y hoy Robéis fue el claro dominador lo mejor de Robéis hoy fue su contragolpe contragolpe que iniciaba después de que Adán González le soltaba la mano derecha y ahí rápidamente Robéis tiraba su mano izquierda con efectividad después de llavearlo Robéis me parece que se quedó a deber un poquito en mi opinión cuando en cierto y determinado momento estábamos hablando como del cuarto round yo vi un Adán González definitivamente entregado y Robéis como que no se decidió a terminarlo pero como todos sabemos hay que seguir el plan táctico hay que seguir lo que está diciendo la esquina y me pareció a la misma vez algo definitivamente inteligente tratar de seguir a cabalidad el plan y ejecutarlo de manera exitosa para así poder pasar la página e ir por contendores de mayor fuerza Robéis tiene la madera a Robéis se le ha visto el progreso de la mano del profesor Salas mis felicidades para ambos aunque esto no es un pasaje seguro al éxito pero si un gran comienzo ya sacarse esta espinita y seguir enrumbándose hacia grandes peleas y mejores rivales todos mis saludos y muchas felicidades para el tren quien ha demostrado hoy que su backdown profesional todo lo que le ha puesto a su entrenamiento de la manera en que lo vemos en el gimnasio está dando sus frutos y probablemente sea el comienzo de una tremendísima seguidilla de victorias que lo lleve como dijo en una entrevista hoy a Boxing Acento Bob Aaron a ser un boxeador de talla mundial aún falta mucho pero si confiamos en ti campeón vamos hacia adelante en la pelea estelar de la noche estábamos por ver a José el sniper Pedraza este puertorriqueño ex doble campeón mundial quien se estaría enfrentando a Mikel Lespierre en un peso pactado de 144 libras Pedraza llegaba con 26 victorias 3 derrotas y 13 knockouts Mikel Lespierre llegaba con 21 victorias una derrota definitivamente una pelea donde el lado A era el sniper Pedraza pero su oponente era de cuidado un oponente con una sola derrota solamente había perdido contra Maurice Hooker las derrotas del sniper Pedraza han sido contra boxeadores definitivamente boxeadores clase A pero todo quedaba listo para que el sniper leyera desde el mismísimo primer round todo lo que traía Mikel Lespierre y fue una andanada de golpes fue un castigo tremendo toda la noche donde el sniper Pedraza le propina 3 knockdown a Mikel Lespierre lo pone verdaderamente en condiciones difíciles Lespierre solamente trataba de sobrevivir las combinaciones del sniper Pedraza fueron combinaciones largas recuerdo el segundo round fue brutalmente increíble para el sniper Pedraza y yo estoy muy contento lo vi físicamente muy bien su timing fue excelente de la manera en que caminó el ring fue excelente su cambio de guardia señores si se dieron cuenta hoy el sniper Pedraza boxea prácticamente prácticamente a las dos manos se te para de un lado se te para del otro es en algún momento es difícil descifrarlo también el sniper es un boxeador que ha boxeado con boxeadores de talla mundial como Jeff Bonta Davis quien derrotó al sniper Pedraza cuando el sniper subió a 140 libras perdió con con Cepeda que es un tremendísimo boxeador también y perdió también contra Basil Lomachenko o sea Pedraza es un hombre experimentado un hombre que tiene muchísimo ring y le alcanzó hoy para derrotar a Mikel Spiel de manera abrumadora el sniper Pedraza lo abrumó hubo un momento donde fue clase de boxeo clase de cómo mover el torso de cómo meter bien las manos y las combinaciones eran largas y es a lo que me refiero me gustaría ver me gustaría ver a un boxeador cubano contragopiando pero tirando esas combinaciones largas 3, 4, 5 golpes y de manera repetitiva eso definitivamente es complicado pero se puede llegar a lograr es bonito uno lo uno definitivamente lo disfruta y cuando ves que es rival te da la posibilidad de hacerlo bueno pues pues adelante hay momenticos donde uno puede tomar tomar esos riesgos se lleva una decisión unánime ampliamente el sniper Pedraza y estoy seguro que vendrán muchísimas y buenas oportunidades para él en un futuro está muy cerquita de otro shot por un título mundial el sniper Pedraza la cartelera de hoy verdaderamente buena entretenida y con el incentivo para nosotros los fanáticos del boxeo cubano de ver como el tren de la perla del sur se sacó su espina contra Adán González hoy no hubo casualidad como decimos nosotros un buen cubano el sniper Pedraza gana por decisión unánime de manera cómoda y demostrando que es un boxeador de talla clase A ahí nos vemos fue Anderson Pérez para Anderson PDX Boxing nos vemos